de su radar. En este momento las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo, a nuestro estilo. El mañanero presenta lo bueno, lo malo, lo malo, lo malo, lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo, lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, sí, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres verte lo que te hablo, dale falo en Instagram, así mismo, arroba Dere Núñez Santana. En vivo a través de la bacana ciento cinco punto siete y en vivo en Puerto Rico a través de la mundial, cima ciento tres punto siete. Allá un saludo para nuestra hermosa Alexandra y a Martín Bretón. Estamos en vivo a través de el aire, o sea, que usted puede estar ahora mismo en sus carros escuchándonos. Ahorita vamos a pedir llamadas desde la isla con nuestros números. Atención, Ale, tírame los números, Ale. Nada. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión o sí. O por qué le pusiste el guión. Ocho cero nueve guión tres 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 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. Ocho cero nueve tres 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 ciento cinco siete. Llama ahora. Ese número internacional es totalmente gratis. Usted llama directo al mañanero y se va a poder comunicar lo malo y preocupante. ¿What? Un fallo informático ha provocado hoy viernes incidencias que ha calado en el todo, en todo el mundo. Se reportaron fallas en aeropuertos. El fallo informático afectó también hospitales, nerdaleses, la bolsa de Londres y el operador ferroviario británico. Esto actúa en cadena. Un vuelo que se atrase en un sitio. Sí. Eso se, eso lleva a que se atrase el sistema aéreo completo. O sea que esperemos. Y los magores también. Esperemos mucho caos hoy viernes por eso. Esa noticia está en pleno desarrollo. Lo sucio. ¿What? Bueno señores, hay un tema delicado con el tema de la basura en Santo Domingo Este. Al parecer, el alcalde no ha podido garantizar que los contenedores estén libres, limpios y libres de plagas. Ayer se viralizó un video por un trabajo que hizo el demócrata donde se estaba. Mi amigo el demócrata. Nuestro. Donde él lamentablemente se está diciendo que los contenedores, además de basura, gusanos y demás, había un ciudadano que estaba hablando hasta que habían restos humanos. No, pero eso es especulación. Le puso, le puso. Le puso. Me imagino que exagerando, pero lo delicado de esto es que cuando yo veo el video y veo los contenedores, todos están construidos en la misma cera, obstruyendo el paso del ciudadano, aparte de que todos están asquerosamente sucios. Bueno, en el día de ayer estaban los bomberos limpiándolo, había un operativo de bomberos, limpiando los contenedores. Coincidió, coincidió. Coincidió. Pero tenemos, señores, ¿cuántos meses fue esta noticia? Era una urgencia. Pero ¿cuántos meses tenemos? Ahí está mandando Jiménez, risi, risi. No, no, lo grande de esto es que a Manuel Jiménez se le criticó, se le criticó de manera. Pero por eso se necesitaba una solución rápida. Pero la solución rápida no le está dando Dio, o sea, Dio entró ahí aparentemente sin una idea de cómo le iba a solucionar la basura y su campaña se basó. Su campaña se basó en la recogedera de basura. ¿Tú estás diciendo que Dio es incompetente? No, 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 pero no se cedan. Porque yo creo que sí. Pero no se cedan. Es capacitado. Digan la noticia, pero no se cedan. Yo estoy diciendo que si usted es político y su campaña se basa en la solución de un problema y usted entra. Ah, pero tú quieres que lo solucione entre meses. Y dura y dura meses y meses. No meses, no. No meses, no. A ver, mayo, junio, julio. Los cien meses, espérate. Que usted entró a su cargo. Cien días, cien días. Usted entró a su cargo. Los cien días. Ya. Pero joven. No, es que yo sé que usted es un amigo de él, pero esto es serio, señor. No, 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 por eso no. Ah, bien, pero que es que tú es con saña que lo está haciendo. Sí, alemosía. Lo voy a hacer con amor. Ok. Ajá. Si usted entró. Ay, mi madre. A su puesto con una supuesta solución dejó un problema y entonces usted entra a su puesto y usted no hace nada. Ya. Ahora. Te voy a hacer una pregunta. Ya, ya, ya. Mi amor, vuelve. Vamos, la próxima. Espérate, espérate, esta pregunta. El presidente Luis Abinader, ¿hay problemas todavía que él está batallando? Lógico. Lleva cuatro años. Eso quiere decir que él no es competente para eso. No, pero que lo de incompetencia eres tú que lo te va a batallar. No, que le hice una pregunta a ella. Yo lo que estoy diciendo es que él tiene que ponerse para lo suyo porque la basura, además de. Ya. Además de dañar el entorno. Ya. Contamina y trae enfermedades. Ya. 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 Lo internacional. Bueno, les cuento que el gobierno colombiano anuncia el fin del cese al fuego que mantiene con el EMC principal grupo destinatario de la FARC. Como ustedes saben, hemos estado denunciando durante un tiempo que estamos retomando conductas pasadas con respecto a las guerras, las altas del dólar, las nuevas reformas que estamos teniendo en el país, cosa que preocupa mucho a la comunidad, al colombiano que vive en el país aún y al ausente. Por eso vemos mucha tasa de gente que se va del país porque actualmente estamos teniendo una crisis muy fuerte en todos estos sentidos. Esperemos que la violencia no se ponga en aumento porque recuerden todo lo que le costó al pueblo colombiano volver a tener paz. Así que ya lo saben. Sí, entonces las cosas están complicadas por allá. Esperemos que este gobierno no dure los otros dos años que quedan y se tomen cartas en el asunto. Bueno, mi gente, lo bueno. Por fin, por fin, por fin, por fin. El aeropuerto de las Américas contará con una nueva terminal tras una inversión de doscientos treinta millones. Con baños. Con baños. Cuidado. Decentes. Obviamente. Con todo decentes. En la remodelación y la nueva terminal habrá baños óptimos. Wi-Fi. Hay Wi-Fi. Parqueos. A propósito del aeropuerto. Es algo muy algo muy fuerte. La tipa llegó llena de odio. Llegó Consuelo. Señores. Dale Consuelo. Yo fui al aeropuerto, como ustedes saben, a buscar a mi maridito el otro día. Oye, maridito. Ay, ay, ay. Y si yo le digo, entonces yo voy. No, no, yo sí, yo sí. Ah, ok. Él se tiene que respetar los ramos. Ok. Fuiste a buscar tu pozo. Yo fui a buscar, señores, el desorden a las tres de la mañana en ese, para unos recoger en la parte de los vehículos. Ah, ¿Y por qué tú no vienes a esa hora? Es porque se le atrasó el vuelo. Ok. Es horrible, pero el aeropuerto adentro, sin techos, sucio, o sea, sin techos, sucio, sin aire, los baños, imposible. Señores, pero tenga la pasión. Pero para allá va la solución, Enrique. Por el amor de Dios. Dale con la solución. Oye, oye, oye. Sí. Miren, la inversión, tú ves, 230 millones, ¿verdad? Exacto. Es para eso. Van a remodelar, van a remodelar muchas áreas, van a a a a a a reconstruir muchas áreas importantes del área del AILA, y qué bueno, porque era ya, cuando uno viaja, yo estuve en Indiana hace poco, Orlando, Puerto Rico, y uno ve los aeropuertos, uno dice, guau, es hora de cambiar. Lo feo. ¿Qué pasó? En el día de ayer se viralizó desde el Palacio de Justicia dos, dos letradas, dándose piña. Ay, qué barbaridad. Como si fueran la WWF. Dos letradas. ¿Una batalla qué? Una batalla legal. Una batalla legal. ¿Viste lo que dijo Radical? ¿Qué dijo? Que la doran de ustedes era por un marido. Una batalla legal se presenció, ahí, Alex va a poner el video en edición, lo veremos. Que ya estaban conciliando con dos clientes. Sí. Y que por robo de clientes. Entonces se dieron piña, que hasta en en varios medios internacionales fue reseñado. Fue heavy, fue heavy el play. Yo espero, yo no sé si es que hay barra de abogados, ojalá puedan llamar, si hay una barra, que se encargue, que que la suspenda. Llámate a Chanel para que averigüe si hay un conflicto disciplinario. Y si así es que ellas se defienden. Cuando se bajaron con las sillas, aquel momento épico, en una asamblea. Ah, del partido. Ajá, eso tuvo, eso tuvo consecuencias, ¿no? Yo me imagino que. Sí, sí, se acabaron todas las sillas. Se acabaron las sillas. El que la rentó. El que la rentó todavía la está cobrando. No, yo me imagino que eso va a tener. Boletri, ¿no te oye? Exacto. Ábrele, ábrele, espérate, Boletri. Ábreme, por favor. Ahora sí, ahora sí. Cuidado. Lo malo. Esta denuncia es grave. Guájate. Ayer, la policía, la patrulla de la policía fue a buscar un muchacho que hizo sabería, ¿verdad? Pero esa práctica de llevarse a quien no es, ¿por qué? A mí ningún policía, si mi hermano roba, a mí no me busquen. Tienes que dejarte llevar. No, yo no voy. Tienes que dejarte llevar. Porque si están buscando a un ladrón, no se llevan la madre. Atención, Pequeira, que tú no eres la más Pequeira. Pequeira. Atención, Pequeira. La policía volvió a lo mismo, a llevarse al inocente buscando al otro. A veces por un aspecto de investigación e información. No, la güera, a mí que no me lleven, no. Pero te estoy diciendo. No, la güera, una cosa es que tú me interrogues como su mamá y otra que tú me tranques. Claro. No, pero si te llevan es para interrogarte. No, ¿por qué no te pueden trancar? Mi amor. Si te llevan es para interrogarte. No, 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 no. Sí, sí, sí. Me resisto. Lo preocupante. Ay, ay. Lo gorri, lo gorri. El ministro de deporte, Francisco Camacho, dijo que el remozamiento para el club a Mauricio a Mauricio a María Siliadora. El remozamiento para el club a María Siliadora. Ajá. No hay presupuesto para eso, lamentablemente. Él no lo va a haber terminado. No, él dijo que le mandaron varias fotos, él lo ha visto, ya lo ha visitado, pero el presupuesto para deportes no le da para el remozamiento, remodelación del club Mauricio. Lo bueno. Ay, lo bueno. Ojo al dato. El dato es bueno, pero ten cuidado donde lo diga. Oye el dato. Dale. A Viradera asegura que la pobreza se redujo cinco punto tres por ciento en el primer trimestre del dos mil veinticuatro. No digas eso en la fila de un banco. No digas eso en un mercado. No digas eso en ningún lugar donde una gente te desabotonado. Mira. Que se te van al puño. Tú sabes que yo hacía eso en los bancos. ¿Qué tú hacías? Para causar. Revuelo. Para causar revuelo. En cualquier fila de banco, una fila de banco larga. Sí, sí. Catorce, quince, esos días sí que es mucho. Sí, sí, sí. Digan, 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 este año las águilas son campeones. Exacto. Hasta el cajero. O digan, o digan, o digan, es verdad que estábamos mejor antes. Ay, 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 ay. O estamos mejor ahora. Sea lo que sea que tú digas en una fila de un banco. Epa, o de religión. En el dos mil tres, yo fui acá en un cheque y dije, Hipólito debería seguir cuatro años más. Es un catalizador de alma blanca. Oye, pero qué lenta está la fila. Es verdad, la gente se amotina y las cajeras lo hacen más rápido. Tenemos nuestra cuela. Tenía que sumarle, yo tenía cinco minutos. No te quedas callada, no te quedas callada. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. ¿Cuál es nuestro sexto hombre? Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333 guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-105-7. Llama ahora. Estamos desde el proyecto LP12. Estamos desde el proyecto LP12. Si acabas de sintonizar y quieres información de cómo invertir, si te quieres mudar, si quieres tenerlo como inversión, llama al 809-472-2370 o al WhatsApp, que lo tengo en la mano, escríbeme al 829-540-8168 y ponme información. No me mande saludos. No me mande voz con informaciones. No me mande cumpleaños. Es solamente información del proyecto. 829-540-8168. Mañanero, buen día. Good morning. Hello. Buenos días. Lo bueno. Ay, lo bueno que hay, por favor. Lo bueno, la donación que le hizo el boli al cuerpo bombero de Santo Domingo es en equipo. Ah, pero muchas gracias, hermano. Bueno, boli, tú sabes que yo soy bombero y te estoy en un sentido muy bueno. Ahora yo espero que eso llegue a la mano por respondiente para que. ¿Cómo así? No, 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 no. No, pero. Para que a los bomberos que lo hacen falta. Claro, claro. Eso fue gracias a las gestiones de Eleazar, bueno. Sí. Pero si se entrega a los bomberos, ¿dónde va a llegar los bomberos? No, se va a entregar, cada bombero se le va a entregar. Exacto. Su equipo. ¿Cuál y recibió la suya también? Sí, sí. ¿Y la entregaste? No, la voy a entregar, la voy a entregar. ¿Cuándo la vas a entregar? Este fin de semana. A propósito de eso, Enrique. No hay fotos, fotos, sí, sí. Tu ropa de bombero, ¿tú solamente la usas para ir a bomberear? Hoy, ¿para qué más se usa? No, para los martinés también, en la cuora. Para llevar a los niños al parque. Sí, sí, exacto. Para coger fresco en un techo. Podría tener otro uso. Mañanero, buen día. Oh, oh. Se fue lejos. Adelante. Lo raro. Ay, lo raro. ¿Qué pasó? Es el único programa que está lleno de enemigos del jefe. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Tanta noticia que hay. Tanta noticia que hay. Pero la democracia, y así hablan de mí. Mañanero, buen día. Ah. Hello. Buen día, mañanero. Detente, Cuelli. Adelante. Moli, la mentira. La mentira. La mentira. Moli, sobre el respeto, el respeto a los contenedores que puso Dios. Yo te mando un video a tu Instagram en Agüero sobre eso. Yo estoy ahí de los tres brazos, Moli. Y para cómo estaba eso, eso es excelente lo que pasa. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Conformistas que estamos como estamos. Yo te mando un video a ti ahora. Ahora. No, ya hace como quince días. Ah, pero imagínate. Es que yo no reviso el video. Ay, que era nuevo, era nuevo, mi amor, cuando tú lo mandaste. Pero espérate, hombre. Hace quince días no lo vi. Mi amor, ¿tú trabajas con Manuel Jiménez? Ah, no, no. Yo te noto como desesperado. Espérate. Bolimán, hay una cosa. La opción de los contenedores era para que él vete a verlo. Mi hermano, claro, claro. Es que a una urgencia, a una solución rápida. Eso, mi hermano. Mañanero, buen día. Un tenti ahí. Un tingo. Buen día, Bolívar. Adelante. Yo estoy como el famoso Baden con la calle de San Antonio de los Carrizos. Que literalmente. Oye, literalmente, la principal de los Carrizos. Y una vez, Bolívar, nosotros le sembramos, la llenamos de plata, la sembramos bulli, un santo juez, una bullita. Más nunca, 16 años en el poder, pasó bicolá y no hizo nada. Y hasta al lado que estábamos en otra calle. No, no, pero espérate, espérate. Vamos, vamos. Di el lugar, el lugar. Eso antes ya no son francas. Se cayó. Mañanero, buenos días. Mañanero, buenos días. Lo olvidado. Ay, lo olvidado. Ay, lo olvidado, qué voy. Este programa es el programa de la diáspora. La semana pasada, los estudiantes meritorios dominicanos fueron reconocidos por el NIREC y este programa no se ha hecho eco de esos muchachitos dominicanos que nos representan en el exterior. Oh, pero dale tú. No, pues ayúdanos ahí. Mete mano. Coméntalo, coméntalo. Dale. Una buena noticia. Sí, bueno, pues se asará nada más, dale. Carlos de la Mota es reconocido. 21 dominicanos residentes en el exterior, tanto Panamá, Estados Unidos, España, Italia. Y fueron en la cancillería, fueron reconocidos por la cancillería. Bueno, pues muy bien. Un aplauso ahí. Pero para eso abrimos los teléfonos, para que tú nos ayudes, hombre. Mañanero, buen día. Lo bueno, lo malo y lo feo. Eso es lo bueno. Hello. Lo decepcionante. ¿Cómo? Lo decepcionante. Ah, pero tú eres empleada. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú eres empleada y no quieres que te cobran. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no quieres que te cobran. ¿Dónde? ¿Dónde? Pero cerrase. ¿Y quién aguanta? Habla así. Se pillin, se pillin. Se fue a ser pillin él. Ah, mañanero, buen día. Buen día. Lo malo. ¿Qué pasó? Lo malo que atracaron el Banco Popular y lo bueno. ¿Qué pasó? Parece que se llevaron el cuaderno de los fiados porque no me han llamado más para cobrarme. Mañanero, buen día. Buen día. ¿Qué pasó? Lo malo. ¿Y tú le pusiste un GPS al teléfono para la gente de Santo Domingo? ¿Este fue? ¿Tú me vale la llamada? No, imposible. No. Pero ve acá, hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira, hablaste con tu gente que por aquí el agua no vuelve en Villa Carmen. Tú conoces la zona. Tú andaste mucho por ahí. Yo monté mucha bicicleta por ahí, sí. Óyeme, después de las elecciones, literal, el agua dura hasta cuatro semanas para aparecerse por aquí. Algo con eso. ¿En Villa Carmen? ¿En Villa Carmen? Ah, órdenla. En Villa Carmen, charla de gol. Bueno, pues está bien. Pero, por ejemplo, lo bueno. Hoy, la CAS. ¿Dónde está Isabel? Esa era tuya. Oye, hoy la CAS inaugura, hoy la CAS tiene el honor, me invitó para la planta de tratamiento de agua residual en Jainamosa. Así que esto será hoy a las dos de la tarde. Una planta de tratamiento, pero ahí está la noticia. Sí, mándale la llamada anterior. Mañana. Yo tengo algo bueno también. Por favor. Hay que aprovechar el bloque. Sí, sí, sí. Lo bueno, señores. Ayer tuve la oportunidad de formar parte de la graduación de las mujeres superemprendedoras. La verdad que fue un evento muy emotivo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, por Gloria Reyes, la directora del programa Súperate, el programa gubernamental de protección social Súperate. Siempre hemos hablado de este programa, que es algo que va más allá de una tarjeta. Es un programa de oportunidades de crecimiento y que ha enfocado una parte importante del mismo, a darle oportunidad a las mujeres. A enseñarles un oficio, señores, en conjunto con Infotep y con otros ministerios e instituciones. Se le ha dado la oportunidad no solamente de graduarse a las que no están preparadas, a las que no son bachilleres, sino también de incursionar en una carrera técnica también universitaria en la UAS. Y ayer se realizó una graduación hermosísima, donde muchas mujeres que habían incursionado en el programa anteriormente entregaron sus tarjetas de subsidio al presidente de la República de manera voluntaria porque tienen su propio proyecto, emprendieron y afortunadamente ya pueden valerse por sus propios ingresos y no necesitan el subsidio. Así que enhorabuena para Súperate, para la gestión de Gloria Reyes y para esta hermosísima graduación del día de ayer. Ahí está, ahí está. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Adelante. Todo ese comentario tan excelente, tan excelente de Isabra. Lo bueno, nosotros como el pueblo dominicano, el pueblo dominicano en la ciudad de Massachusetts está entusiasmado por la visita del Mañanero que vendrá por aquí pronto. No, 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 no. Todo el equipo, todo el equipo. No, 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 el Mañanero no va, el Mañanero no va. ¿Por qué no? Están ocupados. ¿En qué? Están muy ocupados. Lo que sí yo estaré en Camden, estaré en Camden. Atención a los amigos de Trenton y de esa zona por ahí. Estaré en Camden, en Sugeri Gourmet, este sábado 20. Estaré ahí y estaré también, déjame ver, con el concejal el 23, en el Consejo Municipal de la Alcaldía de Camden. Estaré ahí junto a nuestro amigo y hermano Falio Fleiva Martínez. Estaremos allá en esta colecta. También recibí, estuve conversando ayer con un miembro de la Asociación de Policía Dominicano en la ciudad de Nueva York. Sí, sí, sí. Están asociados ya. Están asociados, son muchos, son demasiados. Última, hello. ¡Boli! ¡Boli! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién dijo boli? Última. ¿Quién dijo boli? Añanero. Dale. Eh, boli, magüero. Dale. Democracia a veces no son muy buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tranquilo. Está en su derecho, brother. No, no, no. Antes de finalizar, antes de finalizar, si esta vipa me deja, yo quiero mandar un saludo muy especial a doña Raquel, que en el día de ayer no desaprovechó para decirme, yo no me pierdo el programa, yo no me lo pierdo. Y mira como yo dice, ay, Dios mío, que no pase nada. Mira, y también quiero aprovechar para mandarle mucho éxito el día de hoy, este fin de semana, a Ismael Almonte, Judith Rodríguez y Vicente, que están en la obra de teatro Finlandia. La vi ayer, si quieres vamos hoy, Isaura, y es una obra de teatro impresionante. Estaba por ahí la señora Milagro Germán también apoyando. ¿Cómo fue? Sí fue. ¿Apoyó? ¿Compró su boleta? Fue, bueno, bueno. No, ella va, ella va a la sobra. Pregunto, ¿compró? No, yo creo. ¿Ella compra la boleta? No, o sea, a veces la invitan, muchas veces la compra, pero... Yo creo que fue invitada, porque estaba en la primera fila y la gente que estaba en la primera fila era invitada. No, no, pero espérate, tampoco te treme. Porque en Santo Domingo este hace una actividad y te van a comprar una boleta a ti. Tú eres invitado, Dios mío. No, pero si quiero apoyar, yo compro la boleta a los patrocinados. No, y a propósito de apoyar, Instagram no está permitiendo que promocionen la obra porque es un tema de adultos. Trata de esa vida en familia, en pareja, esas relaciones tóxicas que incluyen hijos. Así que vamos a apoyar el arte compartiendo esta información y, obviamente, disfrutando de esta obra. Y no se puede hacer un arte que sea accesible a Instagram. Y qué chulo, te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? No, no, porque es video, es video. Pero Dios mío. Pero no es un flyer. Es un flyer, búsquenle la vuelta. No, pero es chulo saber que el teatro sigue avivándose y también que están los nuevos relevos. Por ejemplo, Matilda con Edilena. Y el bochinche, ¿cuándo lo hacemos? Edilena, tactú, tactú. Si estás jugando, no llamo. Se mira todo ahora. Incluyo. El teatro va en lo bueno, lo malo, lo feo. ¡Eso es bueno! ¡Cultura! No, vamos a pausa, no vamos a pausa, Dios mío. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. Y tu planas.